Cuba Información Con una concentración contra el bloqueo a Cuba acababa el 13 encuentro de los cubanos y las cubanas residentes en Europa que se celebraba este fin de semana pasado en la ciudad, en la capital belga, en Bruselas. Ahí se reunían cerca de 200 delegados y delegadas de asociaciones de la emigración cubana patriótica en Europa que daban el sí por Cuba, el no al bloqueo, participaban en diferentes paneles sobre la manipulación mediática en torno al asunto de la emigración y también en torno a otras temáticas de Cuba muy manipuladas en los medios de comunicación. El próximo evento se va a hacer en París, va a ser dentro de dos años, en el año 2020. Además, en ese encuentro de París, se recordará el primer encuentro que hubo, que se celebró precisamente en París. Recuerdo además con la música en directo de los Orishas, con la participación directa en aquel primer encuentro de este gran grupo de rap cubano y un encuentro que fue atravesado por una de las temáticas, digamos, de actualidad cubana en los últimos meses y es el proceso participativo para que el pueblo cubano y también la emigración participe en la nueva constitución, en la construcción de ese proceso constituyente. Bueno, pues vamos a conversar con varias de las personas, compañeros de nuestro equipo, que estuvieron allí en Bruselas. Entre ellos, bueno, pues nuestro delegado y representante de Cuba Información, participante en varios paneles, Lázaro Ramas. Buenas noches. Muy buenas noches a todos y a las amigas y amigos que están con nosotros. Bueno, pues efectivamente se acaba de, prácticamente está caliente todavía todo el debate y todo lo que aconteció en este decimotercer encuentro regional de la migración patriótica en Europa. Y aquí, en estos encuentros, una vez más se ratificó la cubanía, el patriotismo de la emigración cubana en Europa, comprometida como parte del pueblo cubano en la lucha por el desmantelamiento de la política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial que imponen los Estados Unidos al pueblo de Cuba. Otra de las importantes demandas, o compromiso mejor dicho, es la lucha por la devolución del territorio ilegalmente ocupado por los Estados Unidos, la base naval de Guantánamo, que está en la provincia del mismo nombre, territorio, ocupado ilegalmente, violando toda la legislación internacional, porque va en contra de los deseos del pueblo cubano, del gobierno y pueblo de Cuba, que no queremos una base imperialista en nuestro suelo. Y otro de los aspectos importantes tratados en este decimotercer encuentro fue precisamente la participación de la migración cubana en este proceso de debate, de análisis, del nuevo proyecto de constitución que está en este momento, bueno, en el momento en punto a élgido de la discusión a todo lo largo y ancho del país y también con la activa participación de la migración cubana en el mundo, no solo en Europa, en el mundo. Algo muy importante e inédito que transmite lo que es Cuba, lo que es la revolución cubana y su carácter democrático, participativo, genuinamente popular, donde está patente el compromiso del pueblo por, a través de este proyecto constituyente, pues mantener el sistema político, económico y social que nos hemos dado, que es el socialismo y hacer avanzar la revolución. 164 asociaciones de migrantes de Cuba en 79 países, es uno de los datos que dio Ernesto Soberón que es el director de, bueno, de la dirección de asuntos consulares y cubanos residentes en el exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, es decir, esa dirección que se ocupa de las relaciones con la emigración que en los últimos años, bueno, pues esas relaciones entre nación y emigración, entre gobierno revolucionario y personas cubanas que viven en el exterior, pues sin duda ha cambiado muchísimo en los últimos años, se ha normalizado profundamente y, bueno, pues ahí incluso en las palabras de bienvenida de esta persona al encuentro se mencionaban algunos compañeros incluso del equipo nuestro de Cuba Información como Virgilio Ponce, al que se le agradecía todo el trabajo que ha desarrollado en Cuba Información y en otros espacios de comunicación de redes sociales. Bueno, allí también en Bruselas estuvo nuestra compañera Milagros, ASEA, que también, bueno, participó en debates interesantes, ¿no? Sí, bueno, yo estuve ahí, aparte, bueno, estuve ahí presente y aparte de, bueno, de participar en debates interesantes, me gustó, como estabas comentando tú, la participación de Ernesto Soberón, el representante de la Dirección Consular por Cuba y cómo dio una explicación evolutiva de cómo ha avanzado, por ejemplo, el tema de la emigración en Cuba, de todos los pasos que se han ido dando desde el año 78, que fue un paso iniciado por nuestro comandante jefe Fidel Castro y hasta la fecha, cómo se ha ido evolucionando en temas migratorios con relación a la emigración cubana que está en el exterior, ¿no? Ahí él dio una explicación bastante exhaustiva de todas las medidas que se han ido tomando en beneficio de aquellos cubanos residentes en el exterior. Y, bueno, dejó claro que se seguirá avanzando porque ahí siempre estaba un poquito latente la inquietud de qué va a pasar con el pasaporte cubano, pero, bueno, su explicación fue bastante profunda y muy convincente porque se nota que los resultados de todos estos años participando en el evento han tenido en cuenta muchas de las inquietudes que nosotros hemos plasmado en estos encuentros. Tú has mencionado el diálogo del 78, como se llama, el primer encuentro que se hizo entre el gobierno revolucionario y la emigración, en ese caso, la comunidad cubana en Estados Unidos, año 1978, y se cumplía en este encuentro, se celebraba de alguna manera el 40 aniversario de aquella celebración o de aquel diálogo. Luego, una de las cifras que también menciona la persona que has mencionado, Ernesto Soberón, comentó que desde la ley migratoria del año 2013 de Cuba, hay 40.000 personas que ya han solicitado lo que se llama la repatriación, es decir, el regreso a vivir en Cuba, aunque hay algunas personas que compatibilizan eso con vivir temporadas en el exterior. Y, bueno, ¿qué más se vivió por allí? Sí, él comentó con respecto a eso, de que, bueno, que se reconoce que hay muchos cubanos que vuelven a Cuba, pero que hacen estancia como cubanos nacionales.